bienvenidos a una nueva lección estoy muy contenta escuchan ese chuchu del tren así es presten mucha atención porque vamos a estudiar la sílaba xe por eso vamos a invitar a nuestro amigo monosílabo a cantar wow nos divertimos mucho ahora buscaremos palabras y oraciones donde podamos practicar esta sílaba leche a nacho le gusta tomar leche chocolate yema ama el chocolate plancha la plancha está muy caliente perfecto si te gustó esta lección pide a papá o mamá que la descarguen de nuestras redes sociales nos vemos pronto aquí en canal 9 donde está lo bueno y